Estados Unidos se acerca a los cuatro millones de contagios por coronavirus y California se convierte en el nuevo epicentro de la pandemia, seguida muy de cerca por Florida. También se aprecia un aumento de casos entre la población infantil de algunos estados. Carla Amezola nos tiene esa información. Adelante, Carla. Felicidad, ¿qué tal? Muy buenas tardes con los casos de coronavirus en aumento aquí en la Florida. Se reporta que 53 hospitales han alcanzado su capacidad máxima de camas en cuidados intensivos. Esto es algo que estaban temiendo que pasaran los expertos médicos luego de que tuvimos varios días consecutivos de más de 10 mil casos diarios de coronavirus. Entre tanto, California se ha convertido en el estado con mayor número de contagios en el país, con un récord de casi 13 mil infectados en un solo día. Los Ángeles es uno de los condados más afectados. Hablamos ahora de las pruebas allí porque hay personas que están viajando de condado en condado buscando dónde les puedan entregar los resultados más rápido porque pueden durar hasta 10 días en esa incertidumbre de que si lo tienen o no. Y allí mismo en este estado, una planta procesadora de pollos Foster Farms de Merced está en la mira de las autoridades sanitarias al registrarse un gran número de contagios entre los trabajadores. 57 trabajadores dieron positivo. Muchos de ellos son hispanos y aparentemente no se contagiaron dentro de este lugar de trabajo, sino más bien afuera. No se sabe bien en qué circunstancias, pero las autoridades ahí dentro de esta fábrica creen que pudo haber sido afuera que contrajeron el virus. Y nos vamos a Texas porque en Texas el COVID continúa aumentando drásticamente, pero lo más alarmante es que muchos de ellos son niños. De acuerdo al Departamento de Salud Metropolitano, más de 3 mil menores han sido contagiados desde que comenzó la pandemia. Los casos en este grupo siguen aumentando. Y este último informe destaca bastante y contradice lo que el presidente Donald Trump acaba de decir el día de ayer de que los niños no se contagian tanto. Es el reporte. Felicidad. Regreso contigo. Desgraciadamente que eso está sucediendo. Gracias, Carla.